Soy Adrián Castillo de Los Cobos. Hola, soy Adrián. En este México en el que estamos ahora hay oportunidades para todos. Todos los niños tienen posibilidades de educar y toda la gente y todos los jóvenes están en capacidades de llegar a donde quieren llegar. Hay oportunidades para ellos. Estamos en un país en donde la desigualdad se ha reducido drásticamente, en donde ya casi no hay desigualdad, porque todos tienen oportunidades para tener trabajo, para tener algún ingreso que les permite vivir de manera digna, mes a mes, en donde no están pensando qué va a pasar en dos o tres días cuando se acabe el dinero. Estoy en un México también en donde esa educación que todos tienen es una educación de calidad, en donde se explota al máximo posible las características humanistas de la educación, en donde se enseña a la gente a ser más humana. Y también estoy finalmente en un México donde hay orden, en donde la gente ha finalmente aprendido a que si respeta al prójimo, el prójimo también lo respeta. Y todo ese orden lo que permite es un gran progreso conjunto de toda la sociedad y por eso este México es la gran potencia mundial y todo parece indicar que seguirá haciéndolo por mucho tiempo.